Abre los ojos de mi corazón Anhelo verte Despierta hoy todo lo que yo soy Para servirte Deseo hoy tu compasión Tú me llamaste Ven lléname De tu pasión Tú me salvaste Vives en mí, Señor Es tu fuego que arde dentro de mí Vives en mí, Jesús Tu presencia que fluye dentro de mí Creíste en mí desde la creación Fue por tu gracia Toma mis manos a su voluntad Quiero servirte Deseo hoy tu compasión Tú me llamaste Ven lléname Ven lléname De tu pasión Tú me salvaste Vives en mí, Señor Vives en mí, Señor Es tu fuego que arde dentro de mí Vives en mí, Jesús Vives en mí, Jesús Ven lléname De tu pasión De tu pasión Tú me salvaste Voy a invitarle Voy a invitarle a que levante sus manos al cielo Levante su voz en adoración Permita que el Espíritu Santo Que mora en usted Ponga una adoración Sobrenatural Así está C La habitación Y le enviaste Travemos En toda la vida Encarle Vivante Entravemos Así está dramatically Just quita Vives en mí, Señor Es tu fuego que arde dentro de mí Vives en mí, Jesús Tu presencia que fluye dentro de mí Gracias por ver el video